Sí, nos tocó un horario bastante feo, hacía mucho calor, muchas chicas se cansaron, se ahogaron. Por ahí llegamos un poquito los dos, bueno, a ellos se les dio el penal y tuvieron la suerte de hacerlo. ¿Qué hay que trabajar? Porque se ven que en defensa no, porque Camchen cortó todas las que pudo. Sí, espectacular, la chica abajo, muy bien. Falta un poquito más el medio y entrenar un poco más lo físico, pero bueno, como te digo, hacía mucho calor y no hay que pedir mucho tampoco con este sol. Con lo que decís que hay que entrenar, ¿para qué está este Luz y Fuerza? No, tenemos para pelear, tenemos para pelear. El primer partido, por suerte, ganamos a uno y este se nos escapó ahí, podríamos haber empatado, llevar un empate, pero bueno, son cosas de fútbol.